Gente, vengo a traeros el nuevo SBC brutal que ha salido de mejora del Team of the Week asegurado. Sí, tenemos asegurado un SBC de mejora del Team of the Week, un IF asegurado, ¿vale? Es decir, te puede tocar en este SBC un Messi, un Lamine Jamal, un Vinicius, un Teo Hernández, un Hugh Minson, un Rafinha... Cualquiera de esas cartas chetadísimas que tenemos de los IFS, del equipo de la semana, pueden tocar gratuitos en este nuevo SBC. Así que vamos a ver este nuevo SBC, vamos a ver qué nos piden para hacerlo y, por supuesto, si merece la pena o no, y también, obviamente, abrirlo en mi cuenta y ver qué nos toca. Así que, bueno, antes de empezar, deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar algo absolutamente bestial, como ese Hugh Bellingham del equipo de Road to the Knockouts. Como veis, la carta más chetada del evento que acaba de comenzar el día de hoy, así que si te suscribes al canal con la campanita activada ahora mismo, te tocará ese Hugh Bellingham en tu próximo sobre. Así que ya sabes, suscríbete. Y dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC de Mejor el Team of the Week. Pero antes de ir con el SBC, tengo preparado un sobre de 100.000 monedas, si no me equivoco. Ahí está, sobre de 100.000 monedas que vamos a abrir, a ver si hubiera alguna carta especial. Y aparte también, si nos tocan buenas medias para hacer el SBC, mejor. Así que, bueno, sobre de 100.000 monedas. Mi primer sobre de 100.000 este año. ¡Tenemos Caminante! Creo que no es una carta especial, porque si no hubiera salido más motivado. Y bueno, parece un Sharanoglu, si no me equivoco, ¿no? Sí, esto parece un Sharanoglu. No sé que me detiene este año Sharanoglu para tener que ser Caminante. 86. Mira, pues tenemos un Sharanoglu. No sé si será Doble Caminante. Hombre, pues puede ser, porque le ha pasado la pelota a alguien. Voy a contar hasta 3 y si no, lo salto. No sé si será Doble Caminante. 1, 2, 3. Bueno, pues no parece Doble Caminante. No sé todavía cómo ver si es Doble Caminante o no. Y bueno, mira, tenemos un Yves. Primer jugador del equipo de la semana. Aparte del que vamos a conseguir en el SBC del equipo de la semana. Tenemos un Sharanoglu. Tenemos un Muslera Yves. Que bueno, para algún SBC nos vendrá bastante bien. Y bueno, podría haber tocado un Mendy o algo así. Que es lo que mola cuando no hay Caminante. Pero bueno, al menos ese Sharanoglu. La verdad que bastante bien en el Sports. No me quejo. Vamos a guardar esto, que son los jugadores de... Bueno, para mandarlos para almacenamiento SBC. Así que bueno, primer sobre de 100.000 monedas en el evento Road to the Knockouts. No tenemos carta del evento, pero no está nada mal. Así que bueno, vamos con el nuevo SBC que se encuentra en la sección de SBCs. Y tenemos que irnos a la sección de Mejoras. Y por aquí es donde tenemos Mejora del Team of the Week. Gano un sobre con un artículo de futbolista del equipo 1 o 2 del Team of the Week. Tenemos una semana para hacerlo. Y bueno, pues solo se puede hacer una vez. Así que SBC muy interesante en el que nos dan un if. Que ya he dicho lo que puede tocar. Vinicius, Son, Teo, todas esas cartas chetadas. Messi, Lamín. O también te puede tocar una auténtica basura. Eso ya también puede suceder, ¿vale? Creo que nos dan sí o sí 87 de valoración o más. O no, estoy loco, ¿no? Yo pensaba haber leído eso. Pues no, parece que no, gente. Simplemente es un if del equipo 1 o el equipo 2, ¿vale? Bueno, en cuanto a requisitos. Nos piden valoración 84 de plantilla. Y en global valoración 80. O sea, y una carta que tenga al menos 85 de valoración. Es un SBC que bueno, pues tampoco es tan caro. Por unas 15.000 monedas podéis hacerlo. Que es lo que os costaría literalmente comprar un ife en el mercado. Así que tenéis que hacerlo. Porque bueno, si te toca algo malo, pues te tocará un ife como media. Que te hubiera costado lo mismo que comprarlo en el mercado. Pero con esto tienes la posibilidad de que te toque alguna carta chetada. Así que bueno, vamos a ver si puedo hacerlo con el club. Sin tener que gastar monedas. Y bueno, pues yo confío, ¿vale? Confío que en mi club haya cosas suficientes. Tengo que meter algún 85, ¿vale? Si no tengo 85, voy con 86 de golpe, ¿vale? Voy a meter a un Aysimon, portero. Y con eso nos facilitamos bastante la valoración. Voy a ver si tengo algo en el almacenamiento de SBC. Tengo que acostumbrarme. Tengo un Lewandowski, si no me equivoco, sí. Pero demasiada valoración un Lewandowski para este SBC de Lewandowski. Está ahí guardado en mi almacenamiento de SBC. Para cuando sea necesario llamarlo. Para salir para un SBC tocho, ¿vale? Si me hago Haaland o algo así. Sí que tendrá más sentido meter a Lewandowski. En una valoración 84 meter una carta tan tocha. Lo veo exagerado, la verdad. Bueno, pues hemos puesto un 86. Nos pedían alguna carta con 85 de valoración o más. Hemos puesto 86 en lugar de 85. Tampoco pasa nada. Y así tampoco tengo que gastar en monedas, ¿vale? Y bueno, a ver si me da la valoración con esto o no. Hay que cambiar algunas cartas de 83 por 84. Que he puesto varios de 83. ¿Akanji? Vale, con un 84 más me sirve. Solo me hace falta un 84 más. ¿Qué pasa? Que ninguno de los 84 que tengo aquí quiero entregarlos. Así que voy a comprar un 84. Al final vamos a tener que comprar un 84, gente. Pero bueno, por comprar un 84 tampoco nos vamos a morir, ¿vale? Así que bueno, esta carta tendría que costar algo así, ¿vale? En medio valor de mercado. Ahí está, 1300. Y bueno, vamos a quitar un 83. Y con esto debería de estar. Voy a hacer la comprobación de la rata, ¿vale? Que es ver si metiendo un 82 se puede en lugar de un 83. Y obviamente la comprobación de la rata hay que hacerla siempre, ¿vale? No se puede, así que vamos a buscar de nuevo un 83 rápidamente. Y ya está, ¿vale? No pasa nada, gente. Pero obviamente todos los SBCs, antes de entregar como locos, comprobad si no podéis bajar, que no es hablar, más la valoración, ¿vale? Cuanto más puedes bajar la valoración, mejor. Así que bueno, tenemos el SBC completado, en el que nos van a dar un IF asegurado. Estoy entregando un ICMON media 86, es lo más tocho que estoy entregando. Pero bueno, no pasa nada. Uso a Robert Sánchez, así que es un ICMON. No lo necesito. Así que bueno, entregamos y tenemos nuestro sobre con IF asegurado. Miedo me da haber gastado medias en este SBC y que no me toque nada, que es lo más probable. Pero oye, te puede tocar una carta muy tocha. Así que es momento de hacer el SBC. No tenemos caminante, si no me equivoco. ¿Puede ser un Lamin? ¡Ojo! ¡Ojo que puede ser un Lamin Yamal! ¡Ojo que puede salir muy bien! Chicos, creo que sí. ¡Tenemos a Lamin Yamal! ¡Claro que sí! Ahí está, tío. Estaba ahorrando, lo estaba buscando, ¿vale? Para comprármelo a Lamin Yamal. Y nos toca en el SBC. ¡Guau! Pues la verdad que este Lamin Yamal mola muchísimo. Muy, 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 muy bueno. 80.000 monedas costaría. Creo que me ha tocado de lo mejor que puede tocar, literalmente. Así que, gente, el SBC de EVE, muy rentable. Tenéis que haceroslo sí o sí. ¿Qué ganas tenía de probar esta carta? En serio. Pues ahora sí que voy a poder probarlo. Y bien, así que, gente, ponedme en los comentarios que os ha tocado a vosotros. ¡Guau! ¡Qué ganas tenía! ¡Qué ilusión me ha hecho probársela a mí! Os contaré mañana, sé que lo habré probado ya. ¿Qué tal va? Así que, chicos, ya sabéis. Ponedme en los comentarios que os ha tocado a vosotros. Dejad vuestro sub, les suscribíos. Y nos vemos en la próxima. Adiós.